¿Cree usted que para las próximas fiestas navideñas las familias mexicanas podrían reunirse para festejar y sin tantas angustias económicas? Sí, yo creo que vamos a salir pronto. Creo que el peor mes en lo que tiene que ver con la economía fue abril. Recuerdo nuestros indicadores, sobre todo por desempleo. Repito, en abril se perdieron 555 mil empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ya mayo fue menor, fueron 345 mil. Y en junio no vamos a llegar a 100 mil empleos perdidos. Entonces considero que julio, si no crecemos, se va a mantener. Y a partir de ahí vamos a generar más empleos. Ese es un indicador. También me alienta mucho el conocer que a pesar de la crisis, en el peor mes, en abril, las remesas prácticamente fueron las mismas.